Potenciar la ruta turística de la provincia de Arauco, ese es el fin de un grupo de proveedores de la zona y también de la Corfo. Una apuesta local y ambiciosa que además pretende rescatar la cultura mapuche. Una ceremonia mapuche recibe a los invitados. Es una de las tantas formas de agradecer por tan sorprendentes paisajes, tierras de pasado milenario que son la apuesta en la provincia de Arauco, para potenciar su turismo y mejorar la economía local. El nombre del proyecto, el PDP Mogensche, programa de desarrollo de proveedores de la Corfo. El PDP consiste en agrupar a todos los proveedores que tengan que ver con la India Mapuche, principalmente, y poder hacer circuitos con ellos y poderle aumentar su infraestructura, poderle arreglar y poder atender a mejor al turista. Una ruta turística que encabeza Centro Quelen, donde la infraestructura hotelera, gastronomía, artesanía y cultura se fusionan. Valor agregado a lo que se ofrece y que es clave, como por ejemplo, este catamarán, una estructura navegable que guarda en su vitrina de madera los secretos de la cultura de la tierra. Aquí logramos privilegiar nuestro desarrollo económico, pero también fortalecer nuestra identidad cultural, que se conozca nuestra provincia desde la mirada mapuche. Lo mejor de lo nuestro, esa es la génesis del proyecto, no olvidar la característica de la provincia de Arauco y la forma de vivir del pueblo que lo habita. El aporte de la cultura mapuche es la gastronomía principalmente, y a la vez conocer nuestra ruca en algunos lugares, porque como ya se han españolizado bastante nuestro pueblo mapuche, entonces en algunas partes solamente tenemos la ruca. Pero el proyecto de la Corfo no quedó solo aquí, también está la construcción de un restaurante y salón de eventos en el Valle de la Luna, el mismo que sufrió serios daños tras el terremoto. Nosotros a través de mejorar, fortalecer las competencias, las capacidades y las habilidades de los proveedores y de todos los empresarios que están participando de él, van a tener una oferta de valor, mejorando la cadena de servicio de lo que es turismo. 11 proveedores de la etnia mapuche se unieron para trabajar juntos, mejorar la cadena de valor, todo para que los turistas hagan de esta zona una tierra propia a seguir descubriendo y admirando. ¡Gracias!